Estos eran tres dominicanos que vivían en Nueva York, Juan, Pablo y Kiko, y estaban esperando un tren, pero ninguno de los tres sabían hablar inglés, y nada más había un gringo y los tres dominicanos que estaban esperando el tren, y dice Juan Oye, pero, pero, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no sabemos a qué hora que pasa el tren, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es más, déjamelo a mí, que yo voy a preguntar, yo soy duro en inglés, voy a preguntarle al gringuito ese que está ahí Juan se le acerca al gringo, y le pregunta Ey, ey, gringo, ¿a qué hora pasa el tren? No hay tren Se devuelve Juan, que fue el primero en preguntar, y le dice a los muchachos Oye, loco, pero estamos, pero estamos jodidos El gringo me dijo, no hay tren Y dice Pablo ¿Y tú estás seguro que tú entendiste? Porque tú ni sabes lo que dijo el gringo Es más, déjamelo a mí, que yo iré a preguntar Bueno, ahora va Pablo a preguntar de nuevo al gringo Y dice Pablo Ey, ey, tren, tren, ¿a qué hora pasa el tren? No hay tren Cuando se devuelve Pablo, y le dice a los muchachos Bueno, pero el compadre Juan tenía razón Pues verdad que estamos jodidos El gringo me dijo, no hay tren Y ahora dice Kiko Dejen su loquera y muévalo de ahí ¿Qué es lo que? Que la pampara está aquí ¿Y cuándo fue que ustedes aprendieron inglés? Dígame Dejen su loquera Yo soy el que tengo la pampara Yo voy a ir yo a preguntarle al gringuito Porque yo hice un curso de inglés una vez Lo que pasa es que me quemé tres veces Bueno, y ahora va Kiko Y se le acerca el gringo Y dice Kiko Ey, gringo, dejen su pampara ¿A qué hora pasa el tren? Dime, ¿a qué hora pasa el tren? Night time, motherfucker Sara my bitch Cuando se devuelve Kiko Que fue el último que preguntó Y le dice a los muchachos Ay, mi gente, pero verdad que estamos jodidos Oye lo que me dijo el gringo a mí No hay tren Se le dañó un foco en Miami Beach Oye, aquí tengo la lista de lo que se lo voy a mochar Y recuerda suscríbete Que si no te lo mocho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!